Finalmente, tengo mi maestría en economía, luego la vida me ha llevado a temas de management, tengo mi doctorado en administración, también tengo mi formación de coach y mi principal actividad a la que dedico más tiempo es chairman de Vistach. Vistach es una organización que decimos que somos líderes mundiales en el apoyo a los dueños de empresas, básicamente trabajamos en grupos con dueños de empresas ayudando a que se ayuden entre ellos. Esa es mi actividad principal, si a alguien le interesa después le cuento, pero breve por ahora. También soy director independiente de empresas que cotizan la bolsa, que tienen muchos problemas hoy en la Argentina, porque básicamente administran peajes y hoy están con contratos que están observados o no cumplidos por parte del sector público. Así que tengo también, no solo coronavirus, sino tengo también algunas dificultades de otro tipo en las empresas con las cuales trabajo. Soy consultor de pymes, es decir, ayudo a las empresas, soy coach de los directivos de pymes, es decir, ayudo a los número uno, a los jefes, y en muchas ocasiones también trabajo con los sucesores, con los hijos, los números dos de las empresas familiares. En una época me dedicaba la totalidad de mis energías a la academia o la vida académica, fui director de una escuela de negocios, cuando concluyó esa experiencia volví a la consultoría, que es algo que me gusta y lo hago desde siempre, y dentro de la consultoría he vuelto a trabajar en vistas, que es lo que les decía antes, trabajo con los número uno de las empresas. Gracias. Yo ya sé quiénes son ustedes, porque el otro día los escuché, así que no les voy a pedir que se presenten, pero sí me gustaría preguntarles cuáles son sus expectativas con respecto a este curso. Me tiene un nombre raro, Decisiones de Negocios, entonces me gustaría saber qué es lo que ustedes pretenden o esperan de este curso para saber eventualmente, poder decirles si este curso les va a dar lo que esperan o no, o más o menos, podría llegar a ser. Así que los escucho, por favor, levanten la mano y lo ideal sería, al final de la maestría, que ustedes se vean transformados. El otro día en la reunión de presentación yo decía, esto es una experiencia transformadora. Muchos de ustedes se transforman y muchos se transforman de formas asombrosas, otros no tanto, y reciben todas la misma capacitación por parte de los profes, con lo cual hay de nuestro lado ciertas propuestas de valor, pero por otro lado, del lado de ustedes tienen que haber también ciertas actitudes, ciertas actitudes que los lleven a aprovechar esa propuesta de valor y a hacer de esto una experiencia transformadora. Otro tema que me gustaría ir planteando, normalmente cualquier grupo que trabaja o que juega a un deporte o lo que fuera, tiene reglas de juego. Pongamos algunas reglas de juego. Primera de ellas yo diría es la puntualidad. ¿Alguien está en contra de la puntualidad? Seamos puntuales, seamos más que puntuales. Lleguemos a la sala unos minutos antes para poder chequear micrófonos, chequear cámaras. Entonces seamos súper puntuales. Tenemos muy bien los tiempos, que vamos a tener siempre muy poco tiempo para hacer nuestros trabajos y es clave en el cumplimiento de las consecuencias. Segundo, cámaras encendidas durante la clase. Yo miro la participación en clase. Alguien que está con la cámara apagada no sé si está participando, si se fue o el nombre y no está. Entonces participación en clase tiene que estar con cámaras encendidas. Si no, asuman el riesgo. Hablar ordenadamente, pidamos la palabra. Creo que es clave en todo esto. Y también el orden tiene que ver con apagar los micrófonos cuando uno no está hablando para que no estrenen los ruidos. Creo que es clave que el máximo respeto entre nosotros. Entre nosotros, ustedes conmigo, pero ustedes entre ustedes, por supuesto. Yo creo que es clave tener mucho respeto por el otro, no por las ideas del otro. A ver si me entiendo. Si me explico. Las ideas están para ser chequeadas, puestas a consideración, si se quiere, martilladas, a ver si resisten. Entonces no está mal decirle al otro, no estoy de acuerdo, o refutar sus ideas. Eso se puede hacer con respeto. Entonces creo que hay que tener el respeto por el otro, pero no necesariamente por las ideas. Entonces hay formas corteses de decirle al otro, mira, creo que no estoy de acuerdo con lo que tú dices por tales y cuadas razones. Entonces no venimos a comprar las ideas del otro, venimos a, o a comprar, porque sí, evaluar las ideas del otro con mucho respeto. Entonces tengamos eso en cuenta. No venimos a aceptar ni mis ideas ni las de nadie, porque sí. Todas las razas sean las mías y las de ustedes, tienen que ser buenas. Entonces hay que ponerlas en consideración a ver si son buenas. Creo que bueno es, permitamos equivocarnos. Creo que está bueno equivocarse y aprender de los errores. Normalmente aprendemos más de los errores que de las historias de éxito y demás. Y después formemos una comunidad que aprende en conjunto. Terminemos la clase y preguntemos, ¿no? ¿Qué hicimos mal? ¿O qué se podría hacer para la próxima? Entonces tengamos una learning organization, como dicen los americanos, y participemos de esa organización que aprende. Bueno, esas son las reglas de juego y me gustaría que ustedes vayan planteando también cuáles, si hay alguna regla de juego que les parecería apropiada. Y la consideramos, díganme. ¿Alguna idea? Yo veo caras, hay silencio, me preocupa que no haya así mucha conexión. Pero bueno, veo sonrisas, me parece bien. ¿Hay alguna regla de juego en este momento que se les ocurre y que les parezca que nos ayudaría a trabajar mejor? Me la dicen, la consideramos. Y vamos para adelante. Sí, adelante Luis. Profe, dado que esta materia conlleva harto debate y harto intercambio de ideas, yo sugeriría también cambiar la plataforma, porque siento que solo lo estoy viendo como un video, ¿no? Entonces tal vez el momento de realizar los debates o las reuniones en grupo va a ser bien complicado. Bien, Luis, me parece un buen punto mejorar esto y le pido a Tati que vea cómo puede ser para que todos se vean, que ella, que conoce la plataforma, después nos explique. Las reuniones de grupo van a estar en salas de grupo, donde van a estar reunidos entre 4, 5, 6, y ahí se van a poder ver, así que creo que ese problema lo resolvería. No sé si Tati está presente y si tiene algo para agregar. Luis, en todo caso hagamos lo siguiente. Lo que tú dices, pongámoslo en el estacionamiento de ideas, veamos si lo podemos resolver el resto de la mañana, y si no, veamos cómo se resuelven las próximas clases. Entonces, fíjate que esta plataforma la usan todos los profes y la usan harto, con lo cual este problema que estamos teniendo, imagino yo que no se produce siempre. Repito algo que dije a los primeros que llegaron a la sala. Yo he trabajado con otras plataformas, la primera vez que estoy trabajando con Canva, por eso yo también dependo mucho de la asistencia de Tati, y estoy aprendiendo con ustedes, con lo cual yo también comito acá errores y hago algunos clics en lugares que no corresponden y hago desastres. Pero bueno, veamos cómo podemos ir mejorando la plataforma. Gracias Luis por la idea. ¿Alguna otra? Si no hagamos lo siguiente, a medida que surge algo que podemos decir, esto podría ser una regla de juego que nos permitiría jugar mejor, lo dicen y lo consideramos y vemos si lo ponemos en práctica. Entonces, las reglas de juego no están escritas sobre piedras, sino que las podemos ir escribiendo a medida que avanzamos. Bueno, objetivos del curso, yo les diría, los objetivos del curso, primero, método del caso, familiarizarnos con el método del caso y con el método de toma de decisiones racionales. Creo también que el curso permite adquirir un enfoque olímpico, análisis y solución de problemas, un tema que ustedes habían planteado, practicar una metodología para la toma de decisiones, una única metodología, lo cual es práctico porque acá hay que jugar como en los deportes, hay que jugar en memoria. Tenemos que saber cuál es la secuencia de actividades y de alguna forma esto nos permite manejar esa secuencia. Creo que otro objetivo del curso es incorporar habilidades de comunicación dentro del equipo, y no me refiero a la tecnología, sino también a cómo interactuamos. básicamente ustedes conforman equipos de trabajo que debieran parecer equipos gerenciales, donde en algún grupo hay alguien que sabe más de marketing, pero otra persona sabe más de finanzas, otro sabe más de recursos humanos, y de alguna forma tenemos que interactuar como si fuéramos gerentes, donde todos sabemos todo, pero cada uno sabe más de algo. Entonces, eso requiere actividades de comunicación y desarrollo de habilidades de liderazgo, si se quiere y demás. Obviamente vamos a formar equipo y vamos a trabajar con este tema del desarrollo de habilidades gerenciales. Con lo cual, la idea inicial es, vamos a trabajar metodologías, dinámicas de grupo y mucho trabajo en equipo. Y voy, insisto en esta idea del trabajo en equipo, porque trabajando en equipo se desarrollan las habilidades y los conocimientos que les había mencionado antes. Método del caso. A ver, levante la mano el que alguna vez trabajó con método del caso. Bien, Luis, cuéntanos qué es el método del caso para ti, y Estefani también entiendo que puede ayudar, complementar. Adelante, Luis. Bueno, el método del caso es una simulación de un disto problema o situación en el que se ve involucrada una empresa, tratando de hacerla lo más real posible, puede basarse en hechos de la vida real o puede ser producto del autor, y busca desarrollar habilidades en las personas que desarrollen el caso, en las que den solución al problema planteado, o puedan ver la posibilidad de mejorar la situación de la empresa o el caso que se está analizando. Bien, excelente. ¿Alguien quiere complementar algo? Bueno, como decía el compañero, se utilizan casos, ya sean de la vida real o ejemplos, donde se hace un análisis de la situación de la empresa para darle una oportuna solución a los problemas, dependiendo del enfoque que tenga cada uno de los participantes. Bien, gracias. Bien, yo, a ver, repito un poco lo que ustedes dijeron. Primero, es una herramienta pedagógica que usa, entre comillas, relatos para contrastar los conocimientos aprendidos en el aula con su aplicación en la vida real. Normalmente el profesor dice, bueno, esta es la teoría, o esta es la herramienta, y este es el caso. Entonces, de alguna forma, esos conocimientos tienen que ser aplicados en el caso. Como bien dijeron ustedes, exige este relato de los estudiantes y el papel de protagonista. Es decir, no es lo que le pasó a la General Motors, sino nosotros somos los gerentes de la General Motors que tienen este problema y tienen estas herramientas para aplicar. Entonces, le exige al alumno un rol de protagonista. No es el problema de otro, es el problema de uno, como equipo gerencial. ¿Y cómo funciona? Bueno, permite una dinámica dentro del aula donde son ustedes los que resuelven el problema y el profesor, si se quiere, es una guía, un elemento de consulta, es un gestor del conocimiento ajeno. Acá estamos como profesores gestionando el caso para que sean ustedes quienes desarrollan sus habilidades. Y en todo esto, cuando uno habla de casos, habla de casos en papel. Y a mí me gusta trabajar también películas. Y vamos a trabajar algunas películas dentro del curso. Me gustaría conocer la opinión de ustedes. ¿Cuál es la ventaja de una película respecto a un caso en papel? Pienso que es más el tema de que las personas tienden a ser un poco más visuales. Entonces, al ver una película, va mucho el tema de que no solo lees, digamos. O sea, ayudas un poco a tu imaginación. Entonces, le das un poco de carne y hueso a todas estas situaciones que las podrías estar leyendo, digamos. Es un poco más asimilable con yo. Bien, bien. ¿Alguna otra idea al respecto? También el nivel de detalle, ¿no? Cuando ves una película, puedes ver, no sé, tal vez una reunión o un momento clave de toma de decisiones donde no solo entra, digamos, de lleno las palabras o las opiniones, sino también el lenguaje corporal, quiénes están de acuerdo, quiénes no, quiénes intuyen una cosa u otra, ¿no? Entonces, yo creo que le da valor agregado. Bien. Las dos intervenciones me parecen perfectas. En un texto uno puede, obviamente, imaginar e interpretar, pero hay muchísima más riqueza cuando uno puede ver el lenguaje corporal y a veces sucede, y muchas veces sucede, que miramos lo mismo y vemos cosas diferentes. En función de la historia, de la percepción de cada uno, yo creo que tiene una riqueza extra. A mí me pasa cuando veo algunas de las películas, que las veo por, no sé, por décima vez, descubro algunas cosas que no había descubierto en las asistencias anteriores. Con lo cual, si somos varios que asistimos al mismo film, podemos contarnos cosas distintas, complementarias, y darle muchísimo más riqueza a esto que estamos, que les estoy planteando. En todo caso, esa es la razón por la cual vamos a trabajar con varias películas. Básicamente, otra cosa que me interesa es sobre el método del caso, en qué contexto aparece. Normalmente, previo al método del caso, hablaba de metodología, si se quiere, de aprendizaje, donde los profesores creían que el conocimiento estaba por afuera de las personas, entonces, de alguna forma, había que meterle conocimiento en la cabecita a los alumnos, cuando en realidad el método del caso lo que dice es el saber en su proceso continuo de descubrimiento. O sea, no es que el conocimiento es externo y que alguien me lo tiene que poner en la cabecita, sino que hay procesos que me permiten a mí ir aprendiendo. No es que el conocimiento está afuera, el conocimiento se está internamente. Hay quienes dicen que la dimensión más importante de la inteligencia es la racionalidad. El método del caso plantea que la administración es una ciencia del comportamiento y intervienen también otros elementos distintos a la racionalidad, la intuición entre ellos, forma parte, y la valoración de ciertos criterios, con lo cual es un enfoque, si se quiere, alternativo. Y hay quienes enseñen desoyendo el contexto social. Normalmente alguien dice que es el conocimiento puro, acá en la China o donde sea, apréndanlo y el método del caso lleva a experimentar en contextos sociales concretos los alumnos esos conocimientos y le da un contexto propio del grupo de trabajo y de las habilidades y de los valores de quienes se están procesando el caso. Así que, básicamente, esa es una razón que sirve para avalar el método del caso. Se requiere que el método del caso, de algún modo, esto lo dijeron ustedes, sea auténtico, o sea que se refiere a una situación concreta, sacada de la realidad, que haya una urgencia, y que esta urgencia, o sea, que haya que tomar una decisión. Si alguien dice, esto es un mundo maravilloso, estamos en la playa tomando un daiquiri, ahí no hay ninguna urgencia. Ahora, bueno, si aparece un temporal, si aparece algún animal salvaje, pues es otra historia, y hay un problema para resolver. Entonces tiene que haber una urgencia, y después una orientación pedagógica, lo que les decía antes, se supone que cada, y también lo dijeron ustedes, que cada caso tiene un objetivo pedagógico determinado. Entonces, hay distintas razones que hablan de la eficiencia del método del caso. Después les voy a pasar una presentación para que lo vayan viendo, pero básicamente hablo de desarrollar mejor las capacidades intelectuales, de desarrollar nuevos conceptos, de asimilar mejor ideas y estos conceptos, de trabajar en equipo y desarrollar habilidades. Y si ustedes me preguntan cuáles son las habilidades que se desarrollan en el método del caso, yo les diría muchas, pero entre ellas hay mayor y mejor capacidad para observar la realidad. Son varios los que estamos observándolas, y hay posibilidades de complementaridad. Hay profundidad, mayor profundidad en el entendimiento de los problemas. Hay una mejor integración entre la teoría y la práctica. Hay toma de decisiones. Así que, bueno, y hay dinámicas gerenciales de lo que hacen a la calidad o al carácter superior, en algunos casos, en algunas disciplinas del método del caso, sobre los métodos tradicionales. O sea, quiero también relativizar eso. Otro tema que me interesa, el método del caso tiene tres etapas. La lectura individual, ustedes van a llegar en general a la clase, habiendo leído o habiendo visto una película, o sea, hay una dimensión absolutamente individual. Hay una segunda dimensión que tiene que ver con el trabajo de grupo. Normalmente, nuestra percepción individual ante un problema es enriquecida por el trabajo de grupo, con lo cual, la segunda dimensión hace que la primera se enriquezca notablemente, y ahí es donde ustedes, en 45 minutos en general, van a tener que encontrar soluciones a los problemas. Y la tercera es plenario. Nos juntamos todos los grupos y, de alguna forma, esto podría tener alguna correlación con la vida gerencial. Uno llega a la oficina y alguien le dice, pasó tal cosa, o nos intervinieron, nos cerraron tal o cual sucursal del municipio. Uno llega a la oficina con esa información, va procesándola, se sienta, llama a su equipo y dice, a ver, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, obviamente, ahí hay un trabajo en equipo, la segunda dimensión, donde uno tiene una posición y después va a la reunión de directorio, donde aparece, o de gerencia, o de comité ejecutivo, donde uno se reúne con los otros gerentes de las otras áreas, y ahí eso se parece más a un plenario. Entonces, hay tres instancias de envisaje y de enriquecimiento de las opiniones para llegar a la mejor solución final. ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay algún correlato? ¿Le va a sentir lo que digo? ¿Se parece a la realidad de sus organizaciones, de sus trabajos? ¿Escucho? Me gustaría escuchar todas las voces. Sí, adelante, Wilder. ¿Qué tal? Buenos días. Como mencionó, bueno, y una de las expectativas también que tenía del curso, justamente el poder proveerme de herramientas que pueda, a través de métodos, reglas, experiencia, y a la toma de decisiones más específica, localizada y rápida. En realidad, nuestra realidad está basada en toma de decisiones y cada vez más apresuradas. El dinamismo en el tiempo o la complicación, justamente el caso que mencionabas, una sucursal se cerró, el coronavirus surgió, la cuarentena comienza dentro de dos días. Aquí, por ejemplo, particularmente en la empresa donde trabajo, tuvimos que hacer un cambio tremendo de logística. Es más, estamos abriendo dentro de una semana a través de pedidos, cosa que hace un mes y medio era impensable. ¿Verdad? Sí, entendido. Gracias. Bien, bien, bien. Sigamos adelante. Algunos tips dentro de este curso. El primero, participar activamente. El que se calla no da con ser su opinión. Yo no tengo, no sé qué piensa, no sé si piensa, no sé, entonces de alguna forma es malo no participar. Entonces los invito a todos a que sean activos o participantes. Les va a pasar conmigo y les va a pasar con el resto de los profes. Si uno va a decir que hay una persona en clase que me mira, pero no habla, bueno, no sé qué piensa. Entonces sería importante que vayan participando alternativamente. La segunda es la inversa de lo que les acabo de decir. Cuando uno participa debería agregar valor, sumar valor. El riesgo que a veces tenemos es que me siento obligado a participar y digo cualquier cosa y normalmente se percibe que lo que dije no es lo que correspondía o que estoy gastando tiempo inútilmente sin asumir valor. Otra es orientémonos al alto desempeño. Tratemos de ir mejorándonos y mejorando nuestras habilidades permanentemente en cada una de las sesiones. Cuarto diría, sean buenos jugadores en equipos. Dejemos brillar a nuestros compañeros, ayudémoslos a que brillen y brillemos todos individual y grupalmente. Entonces creo que son algunos tips que nos van a ayudar a seguir avanzando. Y no es un tema menor, también creo que intentarse permanentemente a tener alto impacto. Alto impacto son sus compañeros, alto impacto del grupo frente al profesor y frente a los otros grupos. Déjenme rápidamente que pase al método científico que va a ser lo que vamos a ir desarrollando en las próximas clases que es el contrato del método del caso. Básicamente el método científico, como imaginarán, tiene que ver con un proceso un proceso donde entrarán a jugar una secuencia de actividades en las cuales algunas de ellas van a ser racionales y otras no van a ser tan racionales, van a ser, si se quiere, más valorativas. Básicamente cuando tenemos un problema tenemos ciertas etapas para resolver ese problema. Déjenme que les muestre un slide, pero básicamente lo que quiero mostrarles con esto, a ver si tengo éxito, son las etapas del método racional. La primera etapa, a ver si esto llega. La primera etapa tiene que ver, creo que ya lo están viendo, con la predefinición de hipótesis. Es decir, uno llega y dice, tenemos ese problema, nos cerraron la sucursal, ¿qué habrá pasado? Por lo tanto esto hasta ahí es espontáneo. Luego uno tiene que buscar información, me siento con mis colaboradores, cada uno de ellos tiene que decir, pasó tal cosa, el municipio hizo tal o cual, perfecto. Esto sigue siendo espontáneo, pero en algún momento uno tiene que decir, a ver, toda esta información algo responde y esto tenemos que tener, se supone una clasificación. Esto tiene que ver con un municipio, esto tiene que ver con temas de salud o de higiene ambiental, los clientes, de alguna forma clasificar esa información. Y después lo que parecía el problema tiene que volver a redefinirse. Es verdad que el problema es el problema. El problema que tenemos es que nos cerraron la fábrica o el problema que tenemos es que dentro de la fábrica o de la planta hay un alto nivel de contaminación. Porque si el problema es este segundo, el primero es una manifestación, no es el problema. Entonces, de alguna forma hay que llegar a, a través de esta secuencia, a validar si el problema es el que creíamos. Luego viene la formulación de criterios. Para resolver el problema tiene que haber distintos tipos de criterios. Muchas veces, casi siempre el económico está presente. No siempre es el único, normalmente no es el único y no siempre es el más importante. Entonces, ¿qué otros criterios hay? La seguridad ambiental, la seguridad de los empleados, la seguridad de los clientes, el cumplimiento de las normas ante el regulador. Cuando tenemos los criterios definidos, también tenemos que considerar, por otro lado, cuáles son las alternativas que tenemos para solucionar el problema que habíamos visto antes. Entonces, teniendo criterios y teniendo alternativas, uno puede avanzar a la valoración de esas alternativas. A ver, todas las alternativas no son iguales. Normalmente tienen distintos pros y distintos contras. Entonces, de ese proceso de valoración uno llega a la decisión final. Entonces, básicamente lo que van a hacer dentro de unos instantes es trabajar con un caso, un caso breve que les he dado. Bueno, básicamente lo que les pido ahora es, si no tienen ninguna pregunta, es ir a trabajar a las salas de equipo. Pero seguramente hay preguntas. Tienen que les reitere cuál es la consigna. Van a ir a la sala de equipos y van a analizar un caso, un caso muy breve, que es el de la compañía petrolera andina. Es breve, pocas hojas y bajo grado de dificultad. No van a tener mucho tiempo para trabajar. Van a tener 15 minutos. Y ahí tienen que volver con una solución. ¿Cuál es la mejor decisión? ¿Preguntas, respuestas? Sí, profe, una consulta. La tarea que subió con respecto al primer caso, ¿la tenemos que llenar con lo que vamos a participar con los grupos o hay que llenarla individualmente? No, la tarea se hace en grupos y una vez completada se deja en el sistema. ¿Entendido? Sí, muchas gracias. Por plataforma. No tenemos mucho tiempo, voy a ver si Tati me ayuda para darles unos minutos más, hasta las 10 y 10. Voy a tratar de cambiar el horario de entrega. Entonces, lo que vamos a hacer es pasar a las salas de grupo. ¿Tatiana, estás ahí? Perdón, profesor, ¿los grupos están definidos? Los grupos, sí. Tatiana, ¿me ayudas a armar los grupos? Ok. Bien. Los grupos están definidos. Se los cuento acá. Grupo 1. Grupo 2. Castellanos, Pinel, Villaverde, Guzmán, Daza, Cariaga y Ramón Flores. Grupo 2. Canaza Marca, Orellana Ledezma, Ulita Quesada, Espinar Saavedra, Vilca Pasa y Durante Icona. Grupo 3. Candia Cano, Orellana Ledezma, Adriazola Vázquez, Lanza Rodríguez, Julita Rojas y Berazain Torres. Grupo 4. Cosati Miranda, Plata, Patana, Ramos Hurtado, Luis Morales, Romero Velázquez, Panamá Pasa. Grupo 5. Lenis Chambi, Chura, Zulcaya, Kelca Zambrana, Olmos Choquechuanca, Santa Cruz Álvarez, Sequeiros Aguilar. Grupo 6. Leyes Conradi, Hueto Daza, Guereca Michel, Rodríguez Luna, Antena Mariaca y Goitia Cartagena. ¿Listo? Número 1. La opción, la alternativa número 1, mantener la situación actual, me hace ruido, ustedes dijeron, por el lado económico y por el lado logístico. ¿Algo más? Obviamente los comerciales no, porque vender, perdón. Operaciones, son las operaciones que tengo hoy, no me hacen ruido. O, bueno, operaciones en la medida que no puedo operar por el problema logístico. Está bien. ¿Bien? Lo tomo, pero, digamos, el problema logístico podría afectar operaciones. Si no tuviera problema logístico, no tendría problemas en operaciones. Ok. Son esos dos puntos. Opción 2. ¿Dónde tengo problemas? ¿Económicos? No sé, quizás en lo económico tenga una ventaja, quizás sea más barato producir mi ácido. En el tema de inversión, ¿no? Al principio. Bueno, pero la inversión se paga y eso hay que llevarlo a la ecuación del costo actual en términos de valor presente o depreciación o lo que fuera. Respecto a lo económico, o sea, comprar respecto a un precio, a un precio del ácido en este año, es más barato implementar, digamos, la regeneración y a un 50% de capacidad, por ejemplo. Viendo costos. Porque el total se sale menor. A ver, podríamos decir, no, creo que hay un tema peor. Yo quisiera opinar, creo que al tener una planta de regeneración, tenemos un problema porque solo vamos a poder tener el 75% de ácido cílico regenerado. El otro 25% lo tenemos que obtener de un proveedor. Entonces, yo creo que ese es un gran problema porque no garantiza el 100% de nuestra producción. Es un problema comercial. Yo no sé, si hoy no me atiende el proveedor ácido sulfúrico porque no estoy en la primera línea, no soy prioridad para él. El día que en lugar de comprarle el 100% que le compro y le compre el 25%, voy a estar aún más abajo en su lista de prioridades. Entonces, lo que tú dices es, es verdad, no sé si va a querer venderme. Entonces, tengo un problema comercial. El precio también, porque al tener una menor cantidad de compra, el contrato que teníamos inicialmente con ellos podría variar y el precio al que nos dan el ácido sulfúrico podría aumentar también. Perfecto. Bueno, ahí tenemos otro tema. No tenía problema de operaciones en principio, no tenía problema tecnológico en principio, resolvería el problema logístico aparentemente. No tenía problema, quizás tenía un problema con la comunidad por la contaminación y los olores. ¿Qué más? ¿Qué dices? No, exacto. Eso quiere decir de la comunidad. Y quizás también es un tema estratégico en lo que decías, ¿no? Que es el core del negocio, ¿no? Déjeme que lo planteé rápidamente así. A ver, rojo, el tema logístico en la primera línea. Tengo un naranja, que no sé si es rojo o amarillo, que son los costos. Y después tengo en la segunda línea un montón de amarillos. Yo no sé si la suma de los amarillos es mayor o peor que el rojo de la primera línea. ¿Se entiende? ¿Se entiende hasta ahí? Yo sé que en la primera opción tengo un problema que es logístico. Y económico probablemente también. En la segunda tengo cuatro amarillos. Que son dudas que tengo en principio. Entonces tengo que saber si la línea primera es mejor o peor que la segunda. O sea, por lo pronto debería saber el tema de los costos. ¿Alguien hizo la cuenta? Tenemos acá gente que está haciendo la maestría en finanzas. ¿Hicimos la cuenta de cuánto me cuesta la opción uno y la opción dos versus la opción dos? No. ¿Y dónde estamos? Yo hice un cálculo. A ver. Hice un cálculo. ¿Quién está hablando? ¿Milton? Sí. ¿Quién está hablando? Milton, adelante. ¿Cuál es tu comparación? O sea, una comparación anual del costo de... Incluyendo el tema de la depreciación y el tema de poder reutilizar el ácido sulfúrico. ¿Y qué te dice tu comparación? 13 millones 920, 20 mil de ahorros serían. A ver, lo que tú dices es más o menos esto. Y acá están los 13 millones que son anuales y como... A ver, acá lo tengo llevado 20 años que es el periodo de depreciación de la planta, ¿no? O sea, lo que tú dices es, a ver, hoy la situación actual supone anualmente que compro 30 millones.6 pesos de ácido. El transporte son 3 millones el de ida y 3 millones el de vuelta. ¿Estamos bien? Eso me da hoy 36.600 millones de pesos de costo de la primera línea, de la situación inicial. La segunda línea, a ver, la segunda línea... ¿Qué tengo en la segunda línea? La compra de ácido sería menor. El transporte sería menor. A ver, perdón, acá estoy, acá. Vamos de vuelta. La compra de ácido sería un cuo al anterior, ¿verdad? El transporte sería un cuarto. El transporte inbound, el transporte de salida, no lo sé. No sé qué voy a hacer con el residuo. El caso no lo dice. Daría la impresión que el costo de regenerar, 1.800 toneladas por 8, son 14 millones. Es decir, costo total, 22 millones. La diferencia entre estos dos son los 13 millones que decía Milton. ¿De acuerdo? Sí. Si le ponemos la amortización, lo llevamos a 20 años, tengo un ahorro de 246 mil... Perdón, 246 millones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de alguna forma... De alguna forma, esta duda está despejada. Efectivamente, esto es un rojo y esto es un blanco. Tengo una duda. Sí. Respecto al tema de la... Respecto al tema del volumen regenerado, aquí te dice que es 1.800 toneladas evaluadas a esto, digamos. Pero se considera, digamos, cuánto se está obteniendo de las 1.800, porque la planta tiene la capacidad de recuperar el 75%. Bueno, la planta procesaría 1.800 toneladas que en cada ciclo necesitaría comprar adicionalmente un 25%. Sí. O sea, la planta regeneradora trabajaría full, bueno, full, a mitad de capacidad. Por eso 8.000 y no 7.000. Ahora, ¿tu pregunta cuál es? Me estaba fijando y... Se está mostrando el costo, digamos, ¿no? Se está mostrando el costo total. Pero este costo total... O sea, solo era mi pregunta si se estaba considerando que esto se estaba generando por el 75%, nada más. Sí, sí. A ver, acá estamos con... A ver, por un lado está la compra, que va a ser el 25%, y del otro lado está el procesamiento, que va a ser siempre el 100%, el procesamiento de la planta. Ahora, déjenme volver acá. Yo sigo... Sé que el criterio económico es importante, y el criterio económico hace que la segunda línea sea... Respecto al criterio económico solo, mejora la primera. Hasta ahí estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea Milton. Hay un ahorro importante. No obstante, lo comercial me sigue haciendo ruido. La relación con la comunidad me hace ruido, y lo estratégico también me hace ruido. Entonces, ¿qué está pasando acá? ¿Cómo podemos mejorar esto? ¿Ustedes que cuando plantearon la mejor opción, qué plantearon, qué dijeron, cuál dijeron que era la mejor opción? ¿Hacer la planta o seguir como estamos? Hacer la planta. ¿Hacer la planta? Bien. Nosotros hemos planteado el 50% de capacidad. Pero haciendo la planta, ¿no? Claro, sí. Pero operando al 50%. ¿Qué pasa si hacemos la planta y el día de mañana no tenemos suministro del 25% que necesitamos? ¿Qué pasa si hacemos la planta y la comunidad protesta y hacen manifestaciones y no nos dejan entrar y salir camiones? ¿Qué pasa si perdemos eficiencia? Porque no es nuestro foco estratégico. No me termina de convencer la solución de hacer la planta. ¿No hay una tercera solución que sea mejor? Bueno, con respecto a ese punto, ¿no? Si no llegara el 25% al suministro, pues aún se puede regenerar el 75%. Y es un problema. Pero una solución alternativa, tal vez, también, o sea, tener algún mecanismo de almacenamiento, sea para el ácido, un ácido que está puro, que está limpio, o sea, también para esos casos en los cuales el ácido impuro no puede ser transportado. Ok. Ok, pero es mayor ampliación, mayor inversión, mayor ampliación, mayor dedicación a un tema que no es mi corpista. Entonces, sigo grabando el tema estratégico y no resuelvo fácil el tema comercial. Pregunta, ¿no hay otra mejor solución que las dos primeras? Déjenme que avance, porque estamos ya pasados de hora y... Normalmente, este caso sirve para decir, hay una mejor opción, que es hacer una alianza con mi proveedor actual. Decirle a mi proveedor actual, yo estoy en condiciones de comprar la máquina, la planta, pero ponerla, hacer un leasing, la pongo en tu predio, tú utilizas la planta, me vendes a mí el 50%, que es lo que yo consumo, de esa planta, a su costo de producción, mientras lo que... y el 50% restante lo vendes al precio de mercado a terceros. Esto durante 20 años, y en 20 años la planta es tuya, se vence el leasing. Si así fuese los resultados para nosotros, serían los que aparecen en la... en esta última línea. Tendríamos un ahorro bastante grande, tendríamos un ahorro bastante grande, no tan grande como el anterior, pero en lugar de ahorrar por mes 13.800.000 por año, 13.800.000 ahorraríamos 12.780.000. Sigue siendo un ahorro muy importante, y no tendríamos los riesgos, no tendríamos... Es más, como somos el dueño, hasta que no vence el leasing de la planta, tendríamos al dueño de la planta de ácido sulfúrico en nuestras manos, en nuestro poder, durante 20 años. Entonces, no tendríamos los costos o los riesgos ambientales, no tendríamos los problemas estratégicos, tendríamos garantizado una relación comercial de largo plazo totalmente asegurada. Así que, bueno, pasaría eso. ¿Se entiende? Acá nos falló el tiempo, demoramos un poco con la llegada, demoramos un poco con todo este tema de conexión, micrófono y todo esto, y lleva más tiempo probablemente dictar la clase así. Hay mayores interrupciones cuando doy la palabra y demás, pero por eso hago este final rápido. Entonces, quisiera preguntarles o quisiera dar con ustedes qué nos puede enseñar este caso. Yo diría, en primer lugar, este caso nos enseña que los casos en general nos hacen trampas, nos inducen a determinadas soluciones que a veces son falsas. Entonces hay que estar atento y decir, ¿hay dos alternativas o hay más? Y entonces, si hay una mejor alternativa que no está contemplada, la pongo. Es una típica trampa de los casos. Entonces, acá ahí creo que ahí podría decir, aprendí a partir de este caso, que no hay que caer, que no hay soluciones cerradas, siempre se puede buscar una mejor solución. ¿Qué otra cosa aprendieron ustedes? Creo que aprendimos que la solución no siempre es la mejor y que estamos justamente, o los gerentes o las personas que toman ese tipo de decisiones, están ahí para encontrar soluciones creativas que sean mejores. Tal vez, tal vez, a tener un enfoque más holístico del problema, no encerrarnos tanto en lo económico y en lo logístico, en lo estructural, sino ver más allá. Bien, bien, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con eso. Y considero que todas las opciones, no solamente lo económico, sino la parte comercial, creo que ha sido importante para tomar una decisión en este caso. Bien, otra cosa que les quiero decir es, van a tener casos quizás de 40, 50 hojas, con anexos, con números, números y más números. Siempre van a tener poco tiempo, siempre, absolutamente, porque en la vida profesional también hay poco tiempo. Uno tiene cuatro problemas que resolver ya. Entonces, me imagino que les causa falta de confort esta situación. Pero bueno, acostúmbrense, porque esto durante toda la maestría va a ser así. ¿Cómo se resuelve esto? Con las dinámicas de grupo que les dije. Uno llega y dice, ¿quién facilita? Facilito yo. ¿Quién toma el rote y quién toma el tiempo? Y la secuencia de preguntas es siempre la misma. Y a la medida que hagamos esto, mecánicamente vamos a ganar muchísimo tiempo. Vamos a tener siempre el problema de tiempo, pero vamos a ser un poquito más eficientes. Entonces, para el próximo caso, lo que les pido es, trabajen con lo que les dije, facilitador, guardián del tiempo, y eso va a permitirles resolver el problema. Las preguntas van a ser exactamente las mismas. Y lo que vamos a tener ahora es el caso de Michel Levin. Les pido disculpas por lo apresurado y por lo, o si se quiere un poquito, o un muchito caótico de esta primera clase. Pero bueno, tratemos de mejorar en la segunda, en primer lugar, nosotros con nuestros tiempos. Los mando a recreo, deberíamos encontrarnos en diez minutos. Sí, Luis, adelante. Una consulta sobre la clase. ¿Cómo hacemos la presentación de la tarea? Mira, ¿la cargamos en un momento drive con los nombres de todos? A ver, yo entiendo que en… ¿Los tres? Sí, ahí está. Fatih nos va a decir. Está ahí adelante. Chicos, tienen que ir al menú de tarea. Ahí está ya la tarea de la sesión uno. Entran a la tarea, van a ver un botón que dice entregar tarea. O sea, con esa opción sube en su archivo. No, está bien, Tati, pero la pregunta es si lo vamos a hacer en grupo. ¿Solo lo sube uno del grupo o lo subimos todos? No. El grupo lo sube. Basta que suba uno del grupo, ya la plataforma realiza la entrega por todo el grupo. Ah, perfecto. Perfecto. Y tenemos hasta las 10 de la mañana para subirlo. Llevamos 11 minutos. Sí. Ustedes estuvieron hasta las 10 de la mañana. Sí, bueno, perfecto. A ver. Ahora ustedes tienen... A ver. ¿Qué horas son allá? 9.50. A ver, 9.50. Sí. Juan Pablo. Sí, bueno, la idea de entregar la tarea, entendía que era antes de detener este debate, ¿no? O así lo hemos hecho algunos grupos, entiendo. Entonces, no sé si podemos complementar también ahora la entrega o no. No tengo problema con la entrega. A ver, acá lo que tenemos es un ambiente, si se quiere, de prueba. Estamos testeando habilidades gerenciales. Yo no soy un fanático de poner notas. A ver, no me preocupa que las tareas sean perfectas y correrlos con la nota para que ustedes actúen de una u otra forma. Básicamente, lo que pretendo es generar una instancia de aprendizaje en la que podamos ir aprendiendo todos. Entonces, quédense tranquilos por el tema nota. Lo que sí quiero es que en el trabajo grupal ustedes vayan aprendiendo, vayan desarrollando destrezas, vayan sintiéndose cada vez más cómodos. ¿De acuerdo? ¿Qué dificultades tuvimos en este curso o en esta primera sesión? Repasémosla para que no vuelva a suceder. Los grupos se van a mantener para que podamos, no sé, coordinar mejor entre nosotros la comunicación que tenemos o van a ir cambiando con Sandra? No, los grupos se van a mantener, entiendo yo, que en la totalidad de la maestría. ¿De acuerdo? Super, muchas gracias. Mire, creo que lo principal que nos ha afectado en la primera parte del trabajo en grupo fue, primero, la plataforma efectivamente nos afectó. No nos conocemos entre nosotros, no nació directamente un líder, un presentador, un escriba. O sea, que normalmente cuando uno está presencialmente ellos surgen de manera directa. O sea, un mínimo tiempo, por lo menos, para socializar, saber quiénes somos, saber quién se expresa mejor, quién controla el tiempo. Justamente que por suerte surgió un controlador de tiempo en mi grupo, ¿ya? Toma un pequeño tiempo, sobre todo cuando estamos sobre plataformas virtuales. Así que, antes de comenzar el siguiente caso, un mínimo de tiempo. Tal vez en la pausa podamos aprovechar para organizarnos. Me parece un buen punto, Wilder. Déjame que te cuente varias cositas al respecto. Una, tú mencionaste un líder. Mi aspiración es que todos tengan roles de líder. Y a diferencia de algunas películas de Hollywood donde aparece Corazón Valiente o El Gladiador liderando a las tropas, acá en el mundo empresario eso no funciona así. Entonces, en el mundo empresario es, la aspiración que uno tiene es que todos sean líderes. Y cuando toca hablar de finanzas, el que más sabe de finanzas, lidera el grupo en temas de finanzas. Cuando toca hablar de otra especialidad, el que más sabe de esa otra especialidad, lidera el grupo en la misma. ¿De acuerdo? Con lo cual, me parece muy oportuno que plantees el tema del liderazgo. Entonces, yo espero que todos sean líderes y que se vayan, como líderes, se vayan dando la palabra, dando el lugar, dando el espacio para trabajar como buenos equipos durante toda la maestría. Parte del caos que tú planteas inicial es el caos que tienen todas las semanas intensivas. La gente no se conoce, están obligados, están presionados para generar resultados en poco tiempo. Entonces, forma parte del juego, forma parte de la presión que inicialmente les ponemos a ustedes para que lo resuelvan. Ustedes dirán, es injusto, es desagradable, lo saca de la zona de confort. Totalmente, lo saca de la zona de confort, sí, no sé si es injusto, es desagradable, probablemente. Forma parte también de lo que queremos lograr. Muchas veces el ambiente de trabajo es un ambiente de enorme presión y uno tiene que desarrollar habilidades para manejar ese ambiente de trabajo. A jefes que son desagradables o que son prepotentes. Entonces, forma parte también de lo que queremos lograr. someterlos a una presión alta, sobre todo en lo que antes era la semana intensiva, que son estas primeras clases. ¿De acuerdo? Entonces, me parece bien lo que tú planteas. Yo creo que hubo aquí un apresuramiento del poco tiempo que yo les di a ustedes. Entonces, soy consciente, finalicé esta clase que es... Bueno, me gustaría entonces por eso que repasemos qué fue lo que pasó, qué fue lo que no salió bien para poder hacerlo mejor en la próxima. ¿Se entiende? Entonces, yo creo que estos roles que planteaba Wilder son claves y los tiene que desarrollar. Y mi sugerencia es que lleguen al grupo y digan, bueno, en esta sesión, ¿quién va a ser el facilitador? Fulano. Perfecto. La próxima cambien y vayan rotando y vayan desarrollando ese sabidurazgo porque... Porque... A ver, el liderazgo que se pretende no es un liderazgo de uno sobre los demás. Todos se han... No quiero que hay... Todos queremos que tuviese liderazgo. Tengamos un liderazgo... Un líder y un rebajo. Y ayudémonos a que el liderazgo compartido sea el mejor. ¿Qué más? Y otra pregunta. Quería opinar algo. Dime. Que en la ficha técnica, todo lo que usted acaba de aclararnos, también está por escrito, donde cada quien es el controlador del tiempo. Entonces, para que lo vean, y justamente lo que acaba de mencionar, lo de la rotación de papeles, no solo va a haber un solo vocero hasta el final de la maestría. Y, lógicamente, también cubre a participar en el tiempo. Quisiera ser la facilitadora, entre otros. Hay algo típico. Normalmente las chicas son más prolijas que los varones. Entonces escriben con mejor letra. Y entonces, los varones tan gentiles van a decir, sigue escribiendo tú que tienes buena letra, porque yo tengo mala letra. No importa. Si tienes mala letra, problema tuyo, pero que circulemos esto y que no sean siempre las chicas que tienen buena letra las que escriben. Chicas, rebelense. Que los varones también tengan buena letra. ¿Qué más? Tal vez un problema que tenemos por el hecho de ser una plataforma virtual es el tema de las tareas. Quizás en clases hubiésemos... Acá el tema del tiempo. Entonces, yo sugeriría quizás para las tareas, dar, no sé, una media hora después de que termine la plenaria para que con calma la terminemos, la subamos. Así que quizás cumplimos el requisito tanto de la universidad y estamos presentes en la plenaria y no estamos tratando de hacerla todos al mismo tiempo. No, te cuento... A ver. Te cuento por qué no. Normalmente el profesor llega a la plenaria y debería ya tener el trabajo grupal realizado y evaluar ese trabajo grupal. Imagínate, yo hago algo que no está bien. Llevo a la plenaria, escucho a mis compañeros que hicieron las cosas mejor que yo, entonces corrijo todo mi trabajo y entonces presento algo ya corregido. No es la idea. La idea es, yo quiero evaluar el trabajo de cada uno, de cada grupo. ¿Se entiende? Entonces, ¿esté bien o esté mal? Yo prefiero que esté mal para poder ayudarlos y a corregir. Ahora, si ustedes hacen algo mal, pero después lo corrigen, sin saber muy bien por qué, pero porque se dan cuenta que los compañeros hicieron algo superior, no sirve, no sirve pedagógicamente. ¿Se entiende? No, está bien. Entonces, tal vez lo que podríamos hacer es hacer la tarea, o sea, dar un tiempo de la tarea antes y después la discusión. La cosa es que podamos darle un tiempo estructurado a la tarea para poder estar en ambas, hacer ambas sin tanto problema, no de estar haciendo una u otra. No, bien, bien, entendido. La próxima sesión empieza a las 11 de la mañana y ustedes van a tener 45 minutos o un poco, 45 minutos trabajo en equipo. Tienes 45 minutos, es un tiempo razonable. Ese trabajo en equipo, ahí tendrán que distribuir tantos minutos por tantas preguntas. Bueno, cuando termine ese trabajo hacen clic y lo envían, punto. No hay mayor secreto que ese, ¿se entiende? Entonces, y ahí van despreocupados, despreocupados, a ver, tendrán que presentar un trabajo a la sesión plenaria, a ver qué hicieron bien, qué no hicieron tan bien, qué hizo mejor el otro grupo, qué podemos aprender del otro grupo. ¿Te convence lo que te digo o no tanto, Luis? Sí, 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 está bien. Solo lo decía, ¿no? Porque en este caso, digamos, tuvimos que trabajar el trabajo, o sea, las preguntas mientras discutíamos, ¿no? Porque el horario de entrega nos decía a las 10 de la mañana. Entonces, nosotros ahorita ya son las 10 de la mañana. Entonces, no tuvimos un tiempo como para... Es verdad. Es verdad. Yo los hice venir antes porque quería ponerlos en una presión adicional de poco tiempo. Pero bueno, en la próxima reunión vas a tener, a partir de la próxima reunión, alrededor de 25 minutos de trabajo grupal. Con lo cual, en esos 45 minutos deberían pasar por todas las preguntas, quizás reservarse uno en minutos para cuando llegan a la sexta, repasar todas y ahí enviar el material. Y ahí van sin... van libres, sin ninguna presión de tener nada a la plenaria y a discutir y a ver en qué medida los resultados de lo que hicimos estaban bien o no tanto. Perfecto. Y tal vez otro tema técnico que no se solucionó fue el tema de las cámaras. Yo no pude ver a los de mi grupo tampoco, solo lo veo a usted, ¿no? Ahora que estamos citando los problemas, ¿no? No, es verdad. Habían grupos, o sea, yo entré a todos, a los seis grupos. Habían grupos que tenían las cámaras encendidas y otros que no. A ver, los que encendieron cámaras, ¿qué hicieron distinto? ¿Cómo operaron para prender sus cámaras? Y explíquenle a nosotros, a los que no pudieron. A ver, ¿qué grupos tenían las cámaras prendidas? Bueno, nosotros, nuestro grupo, pero no, no hicimos nada, creo que nada excepcional. Entramos, habilitamos la cámara y estaba y salía la imagen de todos los niños. A ver, ¿qué les pareció el caso y después qué les pareció el trabajo del grupo? El caso era un caso corto, sencillo, en realidad el objetivo no es un objetivo pedagógico de resolver algo comercial o de logísticamente, orientado a que ustedes trabajen mejor. Entonces, o que empiecen a trabajar bien. ¿Cómo evalúan el trabajo que hicieron? Adelante, los escucho. A mí me ha parecido que por lo menos de nuestro grupo, bueno, en el grupo que he trabajado hemos hecho un buen trabajo, todos parece que hemos tenido la lectura previa, me parece que es lo más importante porque estar leyendo en el momento el caso nos resta más tiempo del que tenemos, ¿no? porque no entonces eso es fundamental tener, hacer la lectura previa y al parecer, perdón. Punto fundamental lo que tú dices, el que no hace la lectura previa es un peso muerto, es una carga, un lastre para el resto del grupo. O sea, es de mal compañero llegar sin la lectura previa y pedir a los demás que le cuenten de qué se trata porque uno no lo hizo, ¿no? Entonces, buen punto. ¿Qué otra cosa? ¿Qué es lo más importante de la lectura previa y bueno, la comunicación y que todos todos traten de participar, ¿no? en el grupo. Bien, no es gente que es más tímida, hay gente que es más aventurada, más extrovertida, entonces acá lo que hay que lograr es un punto medio y eso lo debería lograr el facilitador, o sea, el facilitador es la persona que tiene que lograr que todos hablen. El mejor facilitador es aquel que habla a través de los demás. Es decir, tiene una idea, hace la pregunta a ver si esa idea surge dentro del grupo, o sea, a veces el mejor facilitador es el que hace la pregunta correcta y no dice nada, porque hace que los demás digan lo que él pensaba y otras cosas adicionales. ¿Qué más? Bueno, a mí me pareció que ha sido una experiencia bastante útil, porque dado que somos de diferentes profesiones, ayuda a contemplar diferentes aspectos, ¿no? Y nos ayuda mucho, digamos, el tema de la solución de la que nos ha planteado después del caso, porque al menos el tema de la relación comercial con el profesor, a mí eso no se me había ocurrido y eso ha ayudado a expandir, digamos, mi criterio para ver las cosas. Bien, acá yo les hice trampa a ustedes, porque si ustedes hubiesen tenido 45 minutos, seguramente hubiese surgido del lado de ustedes eso. Yo acá les puse poco tiempo, los apuré, les cambié la consigna, los mandé a la plenaria. Bueno, hice trampa para que se equivoquen y para poder después también ayudar en la corrección de errores o mostrar errores que son posibles en este tipo de trabajos para que estén prevenidos. Entonces, acá surgieron cosas, productos de la trampa que yo les hice para curarlos, pero creo que el objetivo también es que esos problemas surjan y poder ser tratados a tiempo. ¿Qué más? ¿Qué otra experiencia? La otra cosa que, perdón, 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 la otra cosa que decías, está bueno que, o que decían que somos de diferentes profesiones, bueno, los grupos están armados para tener múltiples competencias en cada uno de ellos y también para balancearlos. La idea es, volviendo al tema este del liderazgo compartido, es que si yo soy el que más sabe de finanzas, cuando toca hablar de la parte de finanzas de un caso, yo me ocupo, a veces en algún caso incluso hay tan poco tiempo que alguien puede decir, mira, tú analiza los números, tú analiza el tema tecnológico, entonces nos dividimos el trabajo en el poco tiempo que tenemos y entonces llegamos y uno dice, muchachos, este es el flujo de caja y el otro dirá, la solución tecnológica es un ERP, tal o cual, entonces también forma parte de las cosas que pueden llegar a suceder en algún momento en la división del trabajo. Entonces, lo bueno de todo esto es que somos diferentes y tenemos distintas habilidades, distintos conocimientos. Entonces, esto es adrede y es adrede para que podamos trabajar como un equipo gerencial, donde no todos somos, todos gerentes de finanzas, no, no, el gerente de finanzas, el de regulos humanos, el de operaciones, hay distintas competencias. Entonces, tenemos que hablarnos desde nuestra gerencia eventualmente y vamos a encontrar casos donde alguien va a decir tecnológicamente pasa esto, bueno, pero finanzas y por ahí quizás mándelo de finanzas con obviamente los aportes de tecnología, de regulos humanos y demás. Entonces, esto está planteado para que ustedes recreen dentro de sus grupos dinámicas de grupos gerenciales. ¿Qué otra cosa? ¿Qué interrumpí? Yo creo que también fue importante la organización y asignar funciones. En nuestro grupo no tuvimos todas las funciones, las cuatro funciones que mencionaba, pero pudimos asignar una persona que era el encargado de escribir todas las opiniones que teníamos y creo que eso es un punto para poder desarrollar el grupo de manera correcta. ¿Qué interrumpí? ¿Qué interrumpí?